Recientemente lo hicimos en la parroquia 11 de abril. Lamentablemente allí hemos venido evidenciando, verificando, observando lo que hemos venido igualmente chequeando en todos los municipios. El grave deterioro y el grave abandono de estos municipios y de los ciudadanos que allí conviven. Hemos podido observar lamentablemente cómo existe el quiebre total y abandono, por supuesto, en cuanto al suministro de los servicios básicos. Vemos allí el agua puntualmente en lo que es el servicio y suministro del agua potable a través de tubería. Este sector, populoso sector de la parroquia 11 de abril del municipio Caroní del estado Bolívar, cómo se evidencia la total ausencia de este líquido, donde estas personas a través de una toma individual que hay allí, colectiva, perdón, una toma colectiva, en el sector hacen larguísimas colas con pipotes a los efectos de poder recoger un poco del vital líquido y llevar a su casa para la subsistencia misma y la solvencia, por supuesto, de las necesidades básicas del hogar. Radio Asamblea Nacional es noticia.